Hola Tremendings Bienvenidos a Tremendings Games Y hoy vamos a hacer la segunda parte del ¿Cómo se llama? El bebé de amarillo Que tanto miedo nos dio Pero nos gustó a la vez, ¿verdad? Hemos desbloqueado el skate Entonces vamos a tener que seguir al conejo blanco Que es como un conejito que va a haber dibujado por diferentes zonas Y vamos a ver que sustos nos da hoy el bicho este Noche 1, es hora de acostarse ¿Eso crees? dice el bebé ¿Noche 1? Porque empezamos ahora como otro capítulo Mirar, eso es el conejo que hay que seguir Entonces, lo primero que hay que hacer es coger el biberón de la nevera Yo creo que cogemos el biberón, Nico, manejalo tú que vas muy rápido Que Nico se le daba muy bien Coges el biberón, salimos a donde el conejo y seguimos donde veamos dibujos de conejos Vale Dar biberón al bebé, dale, espera, espera Estaráis sentados ¿Cómo que es que le llamemos? Que no tiene nombre, ¿qué nombre le ponemos? Venga, dejarnos en los comentarios qué nombre le ponemos Sal, sal A ver si encontramos, vete por ahí, por allí No hay conejo, a ver si encontramos conejo A ver, mira, a ver por ahí Conejo, conejo, conejo Es la 24, estamos en el 20 Tío, uno, tío, dos, veintitrés Veinticuatro Uf, ya se está empezando a poner diabólico el bebé Porque se nos empiezan a poner las paredes con mensajes La locura de Pickman dice Pobre conejito, sé lo que buscas, no lo encontrarás aquí, es mío No se veis esto Pero necesitamos dos almas de los conejitos para que nos libere la caja de juguetes Que igual se aburre y se enfada más, si no Ay madre, se está el ascensor estropeando Yo hoy bajo andando por las escaleras, ¿eh? Cuando bajemos, os lo digo Siga el conejo, Nico Y busca otro ascensor Esto sí que es nuevo Porque yo de los otros había visto alguna cosa Pero esto de los conejos os digo que es la primera vez Síguelo, síguelo Es la primera vez que lo... ¡Ah! Míralo, qué cabritiño Pues hala, pa' casa A ver, Lara Vamos a por el bebé Mira qué bien nos coordinamos Tira el bebé ¿Dónde está? Ahí Vamos, vamos, vamos Corre todo ¿Dónde estás? Ahí arriba, ahí arriba Está jugando Investigar apartamento Venga, a ver qué por esas puertas A ver si vemos un alma de esas... ¿Qué estaba? ¿Comiendo palomitas? ¿What? A ver si encontramos el alma del gatito Míralo Nada Hay unas velas Para hacer un ritual Para que no nos coma el bebé Será, coger un disco Vamos a poner música Tienes buena idea A ver dónde está el reproductor ¡Ay! ¡Ay! Tocar disco A ver qué música nos pone Venga, investigamos Investigamos, Nico Hay que investigar el apartamento A ver El baño Te voy a cazar Está al revés ¡Qué mono! Vamos a tocar el piano Necesitas música que tocar Una partitura Coger galimatía es musical No es música de piano Pues nada Creo que la partitura Ah, sí, 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 sí Ah, pero hay que recolectar Para hacer una partitura entera Pues no lo sé Me manda a tocar el piano Pero no... Pero no deja Cuidado A ver, voy a apagar la música Esto de tener disco Tocar el piano No Igual eso Tengo que buscar la otra partitura Yo creo Mira, ahí, 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 ahí está No vayas por donde hay cosas ¿Vale? Ahí está Y me falta otro cacho Por aquí no lo vimos Mira, pero por el sofá Nada Por encima del sofá Nada Oye, ahora no me da miedo, eh De momento En la basura No, en la basura no Uy, cuánta bebida Cuánta basura tiene este dueño de esto No sé dónde puede estar En la nevera no Igual el piano calma al bebé Claro, pero para eso tenemos que tener la tercera parte de la partitura A ver... Uy, se nos está resistiendo la tercera parte ¡Estaba aquí! Aquí, aquí, aquí Lara tenía razón A ver... Ay, por fin Nos ha costado A ver, a tocar el piano A ver qué tal tocas, eh ¿Se nos dormirá el angelito? Yo creo que sí Una pestañea ¿Qué le pasa? Es un interruptor El piano Nico, es un interruptor Te está preguntando No, no, ya le dio ya Ah, vale Es un sitio secreto Te va muy a cámara lenta, ¿no, Nico? ¿O eres tú? No, 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 no Es porque está agachado Si no, iría corriendo Ay, Dios mío Ve tú Coger disco Escuchar el disco de Pikman Vamos Sí Dios La llave Quítasela Y abre la puerta ¿Qué puerta? La puerta que estaba cerrada Ya no me acuerdo ¿Qué puerta? La de que entramos para buscar un ascensor ¡Ah! Nico, pues entonces hay que seguir al conejillo Ostras, pues nos ha costado esto para conseguir una llave Mi madre ¡Ahí, ahí estamos! ¡Ahí estamos! Y ahora hay que seguir al conejo Mejor uno que funcione No sé si será de ascensor Ahí no hay conejo Un apagón que no funciona Te pone Que el conejo está en otro lugar ¿Ves? ¡Ay! Miedo Por aquí nada A ver Mira, mira, mira Tiene que haber un conejo Tiene que haber un conejo Por ahí no Por ahí no Por ahí no Nico, que no hay conejo Lo de la electricidad Bueno, tú sigue a ver si pone las flechas del conejo Tienes razón, Nico Hay que arreglar lo del apagón Vete para allá Hay que poner dos llaves Va a ser que Nico tenía razón Sí Siempre tengo razón A ver si lo solucionas, Nico Tú sabes mucho de electricidad, por aquí A ver Investiga la caja de fusibles La caja de fusibles, ¿era esto? ¿Sí? Sí A ver, Nico ¿Y cómo solucionamos lo de los fusibles? A ver ¿Ah, qué? No hay que usar fusibles Estarán estropeados Insertar fusibles Ahí Uno ¿Ah, qué hay que insertar más de uno? El morado Hay que coger uno morado A ver Ah, vale ¿No vale el azul al... Llevo uno azul al morado? Bueno, no lo sé O no Ay, coger un rey ¿Y para qué quieres un rey, Nico? ¿O para qué quieres una...? Ahí están Ahí están ¿Pero cómo se están listos? No sé Porque yo lo voy a abrir Ese Que Nico Porque yo creo que no está Claro, hay que poner más fusibles Para el bebé no lo queremos No queremos para nada Queremos el fusible que te lo robó el bebé Y ahora te va a ver quitar el morado Ahora te quito el morado, ¿no te digo? Pero ¿y cómo lo solucionamos? ¡Pero bueno! Cógelo y ponlo... Yo qué sé ¡Dájalo ahí! A ver, señor bebé, para A ver si ahora con prisas nos pasa lo mismo Pero... Nos pagamos al bebé Evita que el bebé robe fusibles Mételo en un armario No sé A ver... Mira a ver qué código Igual es... Código de las taquillas Ya, pero ¿y cómo sabemos cuál es? Yo qué sé Igual en las taquillas hay... Mira a ver que seguramente está el código por algún lado Siempre hay algún código Al bebé suéltalo Ahí está 43 43, sí Empezamos en el 4-3 Y hay que descubrir los otros dos números Mira a ver si ahora... ¿En las taquillas? ¿Número? ¿Cierra esa taquilla que tiene un post-it? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eh... Eh... Venga Pues 43, 17 Lo tenemos Pero a ver... A ver si es por aquí 17 Y así ¡Hala! Para adentro, Romerales ¡Ah, no, no! Ahí mételo, mételo Adiós... Corre, cierra A ver ahora Si nos deja tranquilos Como venga entonces ya no sé qué vamos a hacer ¡Olé! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Con suerte ahora funcionará Vuelve al ascensor, te dicen El bebé seguramente venga diabólico porque la has tirado por un sitio de mentiración El bebé está muy padeado ¡Te lo ha dicho! Pero corre, Nico, vamos Dice no escape Adiós, bebé Corre al ascensor ¿Te acuerdas por dónde se iba? Este se está volviendo loco, eh No escape por ahí Ah, por aquí, por aquí, por aquí Don't leave ¿Qué es eso? Lo mismo, no te vayas ¡Ay! ¡Miedo! Abra el ascensor, Nico ¡Venga, funciona, funciona, funciona! Tiene que bajar hasta el 3 ¡Ay! Está volviéndose loco ¡Diabólico, Nico! Yo quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, dejadme verlo ¡Dios! ¡Dios! Buenas noches ¿Qué os ha parecido? Mucho para despertar No, 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 no No vamos a despertar Yo creo que lo vamos a dejar aquí Sí, ¿por qué no? Y esto va para otro capítulo O sea, esto es agónico Tremendis Dejadnos en los comentarios Si os ha gustado ¿Y qué nombre le ponemos a Manolín? ¿Manolín? ¿Pepín? ¿O cómo lo queréis llamar? Pepito Grillo No, no tiene cara de Pepito Grillo Bueno, Tremendis ¿Os ha dado mucho miedo? Pues si es así Dadle muchísimos ¡Likeitos! Pero con el dedo para arriba No para abajo Y aunque os haya dado miedo Pero el dedo para arriba, ¿vale? Y que paséis buenas noches Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video.